¡Vamos! 12 leves, 12...¡15! ¡15! ¡15! ¡15! ¡15 mil pesos 15 mil!... ...15 mil $15 mil, 15 mil pesos 15... 1... ...15 mil pesos 2... la cuota de 2 $15 mil... 15 mil pesos, 10 cuotas, una, 15 mil, dos, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40 mil, 40 mil, 45, 50 mil, 55, 55, 55, 60, 65, 65, 60 mil pesos, 60 mil, 60 mil, 60 mil,